Hola amigos de youtube, hoy les enseñare a ganar el coche de la ruleta al primer intento, comencemos. Ignoren la matanza que estoy haciendo, pasa que estaba aburrido jaja. Recuerden tener listo este truco que sale en pantalla, por si no les llega a salir el truco de este video a la primera. Y no siempre sale a la primera, pero este truco aumenta mucho la posibilidad de que te toque. El truco es contar hasta 4, y mover la palanca como yo lo hago. Como ven me toco a la primera. Bueno eso fue todo, dale like y suscríbete para más contenido similar, gracias por ver este video y espero te sirva, adiós. ¡Suscríbete al canal!